a ver como he empezado a ver que me deja la hija dejamos la sienta, sienta y lo digo si que entonces, empezamos por dormir, ¿eh? y aquí si falta algo más me lo dices, ¿eh? eh, nada, no falta nada ¿seguros? yo creo que no te tengo que presentar como mi historia especialista o sea, ¿es especialista en...? ¿Vegetarianismo? ¿Puedes decir dieta vegetal? ¿Dietas vegetalianas y trastornos de la conducta alimentaria? no, ¿y TCA o trastornos de la conducta alimentaria? puede ser TCA y luego pones abajo trastornos de la conducta alimentaria vale ¿La vida es así, es duro? si, yo lo siento, también tengo que decir algo bueno, ¿no? ¿en cámara? ah, no si te digo que en cámara está más guay, está bien también, tranquilo, ya no te sientas no no tengas miedo de hacerme ese tipo de cumplidos pero yo no tengo ni pa joder idea uy, perdón pero por eso no voy a decirlo así pa joder ya queda mal yo... ¿por qué? ¿está mal? sí ehm... joder, que me estaba maldol ¿qué iba a decir yo después? ¿y es ella o es ese personaje? o sea, es esa... ehm... figura... sí aquí entra el por ejemplo... lo voy a preguntar ya yo me lo voy a preguntar ya yo misma aquí entra por ejemplo el post-entreno ah, vale ¿sabes? y yo te puedo preguntar el pre-entreno vale jajajaja o sea... es la pregunta que teníamos impactada pero... pero... me la pregunto ya misma jajaja 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 y después de entrenar... eh... eh... he ahí el dilema jajaja jajajaja jajaja 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 muy sobrada, pero no... no, pero es que... no, pero es que... diso habla todos los días yo creo jajaja 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 Una proteína de dátiles. Proteína de guisante. ¿Qué más tiene? Vamos a suponer que, no sé, yo peso 55 kilos y voy a consumir 0,3 gramos diarios. Yo creo que son 17 gramos de proteína, algo así. ¿Dónde estaba escuchando? Vale. Estaba que sí. Ok, ¿qué voy a hacer mañana? No, está que sí. ¿Cuántos son? Mañana voy a... Si no lo vas a tomar el tío. Te juro que estaba pensando. Tengo unas ganas geniales. ¿A qué sabrá eso? Toma. Muere, muere. Tengo un trocito. Vicky se acaba de comer una barriza así, ella sola. Y es bueno. Le ha traído este fic, ay, tienes algo, tengo hambre, sí, y a mí me ha dado un trocito. Ay, no sé si... Gracias, Vicky. Voy a decirlo. Vale, dile a todos los días. Es que yo no me lo sé. Y que la fuerza esté con ustedes, ¿o qué? Pero eso es de Star Wars. Sí. Y no hay nada de Harry Potter. Eh... ¿Para este dividido? O sea... O sea, que la fuerza... Espreso Patronum. Que la fuerza te acompaña... ¿Qué es eso? De Star Wars. Que la fuerza te acompaña está bien. ¿Y lo otro? ¿Qué es? El Espreso Patronum. ¿Eso es el tren? No, es que sí. Es que yo he visto Harry Potter. Especto Patronum, pero en Espreso, porque me gusta mucho el café, ¿sabes? Especto... ¿Y eso qué? ¿Cuándo lo dicen? Especto Patronum. Cuando sale el Patronum. Esto es muy friki, no hay que explicarlo aquí. Ah, ¿no? Haremos un vídeo de Harry Potter. Sí, exacto. ¿Sí? ¿Queréis un vídeo de Harry Potter en canina? Sí. Probando las grajillas estas de color. ¿Qué es eso? Ya después te cuento. Vale. Vale. Oye, de verdad, muchísimas gracias. No, está este día aquí riendo sin nervios. No, gracias. Hasta luego. Chai. Chau.